El frente frío número 28 y la sexta tormenta invernal de la temporada mantendrán ambiente muy frío con potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila, así como viento fuerte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en los estados del noreste del país, y evento de norte con rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, extendiéndose gradualmente sobre el resto de la vertiente del Golfo de México para el día miércoles.